Hola a todos, este vídeo será de noticias por lo cual habrá menos edición, a puertas del nuevo rediseño de Facebook, también se viene un cambio importante más. Facebook, en este comunicado oficial, nos dice que le dará aún más prioridad a las publicaciones y cosas que compartan los amigos que las publicaciones hechas por páginas o fanpikes. Aquí quiero aclarar, no es que Facebook deje de mostrar las publicaciones si no le dará menos prioridad para mostrarlo, lo explicaré de la forma más sencilla con un ranking basado en el comunicado de Facebook. Primer puesto. Publicaciones de tus amigos con los que más interactúas, esta será la máxima prioridad, siempre verás sus publicaciones. Segundo puesto. Publicaciones de tus otros amigos, siempre serán una prioridad para Facebook. Tercer puesto. Publicaciones de fanpage que son relevantes, esto Facebook lo explicó hace un tiempo, una publicación relevante para Facebook, se basa en varios factores como número de compartidas, reacciones, comentarios, pero también, que no sea encuestas, con las reacciones o que persuada al usuario a hacer alguna acción en la publicación, a esto agreguemos que el robot de Facebook verá también si es relevante para ti, porque según ellos está programado para predecir lo que te va a gustar o no. Cuarto puesto. Publicaciones de fanpikes no relevantes, es decir con poca interacción, ninguna prioridad, será más difícil que a tus seguidores les llegue tu publicación. Como te habrás dado cuenta el consejo es lograr que tus publicaciones sean más relevantes, para no perder presencia en el feed de noticias. Los motivos de esto. Aunque en el comunicado dice que esto es debido a encuestas hechas a sus usuarios, la realidad es que Facebook no está captando a los jóvenes, no está creciendo en ese ámbito, y sin captarlos a largo plazo no habrá crecimiento, y el motivo principal, es que Facebook se ha convertido, bueno por culpa de ellos mismos, en una red de tono empresarial, podríamos decir algo seria, y por ello los jóvenes están migrando a redes como Instagram, Tiptop, Snapchat, y otras que son más divertidas y espontáneas. Si vemos el nuevo rediseño de Facebook donde se destaca las historias, los grupos, ya corroborra eso, Facebook quiere volver a captar a los jóvenes. Así que amigos de las fanpakes, buscar crear publicaciones de calidad y relevantes, caso contrario con estos cambios de Facebook perderemos audiencia, y eso es igual a nuevos clientes, éxitos. Bien, hemos terminado, pero aquí podrás encontrar otros vídeos que te ayudarán, y gracias por ver el vídeo. Hasta pronto. Chau.